Sí, y un par de torniquetes ahí. Saca la cabeza por ahí. Saca la cabeza, saca la cabeza por ahí. Los taru, taru españoles. ¿Están grabando? Sí. La subida no, putada. Ahora es una bajada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Este topillo, este topillo. Hola. Este topillo fuerte. Perfecto. Bueno, este con los topillos tiene experiencia. Si queréis subir más escaleras aún, pero... ¿Qué? Sí. Se Oscar! Sí. Después de una caminata de 15 minutos, llegamos a Churugaoka Hachimangu, donde es un sitio bastante famoso. Solo tiene un templo, pero sus bellas vistas hacia el pueblo de Kamakura son únicas. Fue un sitio donde estuvimos poco tiempo, pero los paisajes y las vistas te conquistan. Bueno, yo pensaba que era como los otros templos, que había que pagar otros 300 y nada así, pero nada, no había que pagar nada ya que no te retenían allí. Joder, esto ya es otra cosa, tío. Gracias. 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 20 yenes. Que vamos. Saqué la cartera y vamos. Toda la chatarra que tenía pues se lo di al tío. Dentro tampoco es otra cosa de otro mundo pero es como si estarías encerrado en el capó de tu coche. Eso sí. Eso sí. Hacían un torrado de la hostia allí dentro. 20 yenes. Buah. Esperad que junto los 20 mones. Eso sí. Ya bien. Te lo veas. Eso no está bien con todo. No te lo veas. Muy coge. Ya veas a ver. Y te lo veas a ver. ¿Qué es? Si hay una maestra de un camino. Pero, que es eso? Es que hay que usarlo. Ya veas. Es que, qué oye. Si hay que ver. ¡No se llamaba, pero no se llamaba por el camino. Pim, 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 pim. Hay una luz roja atrás. Míralo bien. Sí. Vale, eso es que está grabado. Que la batería lo tengo fundible. Pues nada. Apunta para arriba. Pues ese está abierto, esos dos. Que no son listos ni nada estos, ¿eh? Toma. Entonces vamos a ver. Ahí. Ahí vamos a la foto con la pétis y miña. Ahí vamos a ver. ¿Estás loco? Sí, bueno. ¡Súbilo! ¿Dónde está Raúl? ¡Uhh! ¿Quién está ahí? ¡ lotsas botas! ¡Muchas botas! ¡Hesos botas! ¡Hesos botas! ¡Ah! 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 La Biblia La Biblia